Es PINTO Ya tranquilo, tranquilo, si lo se Ya lo quiero estar ya Ahora, ve a la sala de descanso y bebe un litro de leche Te lo prometo Odio decirlo pero, bien hecho Josh ¿Por qué lo tranquiliza esa canción? Nadie lo sabe Aseguraré de que beba esa leche